Estoy aquí, mirando este mágico país, lleno de luz, con todos sus colores, mi país. Estoy aquí, viajando al monte, valles hacia el mar, y siento aquí, la vida, la naturaleza, es mi país. Apenas sale el sol, estoy aquí, es mi país. En cada huella que he dejado aquí, es mi país. Que siento, sufro, amo y soy feliz. Estoy aquí, mirando este mágico país, lleno de luz, con todos sus colores, mi país. Y con todos sus colores, mi país. Con todos sus colores, mi país. Ánimo, familia.